Hola a todos y todas y bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy quería comentaros, quería daros algunos consejillos acerca de los salones del cómic. Salones, convenciones, jornadas del cómic y otros eventos relacionados con el noveno arte. Por supuesto, todo lo que voy a decir lo podéis ignorar completamente, obviamente, pero sí que es verdad que hay cosas que he ido aprendiendo en los años que he estado visitando convenciones y eventos de cómic, que si bien la mayoría de cosas son de cajón y se caen por su propio peso, hay veces que si no te paras dos minutos a pensarla, a lo mejor no las tienes en cuenta. Por supuesto, como digo, todo lo que voy a decir lo podéis ignorar. Y además quería dejar claro que no hay una única manera de visitar ese tipo de eventos. Cada uno tiene sus maneras, sus estilos, su tiempo también, porque todos tenemos obligaciones y no le podemos dedicar a veces todo el tiempo que nos gustaría. Por supuesto, puede ser la persona que va un día a uno de estos eventos, un salón del cómic, por ejemplo, va por la mañana, pasa un rato, se compra alguna novedad, saluda a la gente y se vuelve para su casa. Y ha echado una mañana y sin más. Y hay otro tipo de persona que va desde la noche antes que van a abrir el salón hasta que lo cierran el domingo, normalmente suele ser este tipo de eventos, cuando se acaban y exprime hasta el último momento. Desde luego, en este último año y pico, las cosas han cambiado mucho por la pandemia y aparte que ya no ha habido este tipo de eventos, todos han sido online, con lo que desde luego estos consejos no os servirán. Pero el día que vuelvan a abrir las puertas y volvamos a tener salones y convenciones a tope, a lo mejor alguna de estas os puede servir. Preparación. La preparación y la previsión serán vuestros mejores pilares para que la visita al cómic sea lo mejor posible, lo más satisfactoria posible. Y con esto quiero decir, visita la web de los organizadores y mira a ver si se pueden obtener las entradas por adelantado. Todo lo que os vaya a ahorrar colas, desde luego, lo agradeceréis. Si se pueden comprar online, perfecto. Si no, pues bueno, tendréis que comprarlas en taquilla. Sobre todo, este tipo de pases y vales para todas las jornadas, y son a lo mejor cuatro días, como es el caso del Salón del Coma y de Barcelona, que son de jueves a domingo, aunque me parece que en el año pasado no, pero el anterior, en el 2019, me parece que fueron únicamente tres días. Entonces, si hay un pase para todo el fin de semana, pues perfecto. Porque algo os ahorraréis. Lo mismo va para cualquier tipo de actividad. Hay veces que se organizan sorteos, concursos, concursos de cosplay, trivials y cosas así. Entonces, pues conviene saber a qué horas son para que no se os solapen unas cosas con otras y podéis sacarle el máximo partido a la convención. Dentro de la planificación y la gestión previa a la visita, por supuesto, tenemos buscar horas, horarios, sobre todo horarios de charlas, a las que os pueda apetecer ir, y aunque a priori penséis que no os va a interesar ninguna, porque vosotros lo único que queréis hacer es comprar o lo que sea, echadle un ojo, porque a lo mejor encontráis alguna charla de algún autor o de algún editorial que os pueda interesar, y a lo mejor habría sido una lástima perdérsela. Horarios de firmas. Si sois cazadores de autógrafos o de dibujos de autores, os recomiendo desde luego buscar horarios de firmas. Normalmente, este tipo de, dependiendo del evento, hay veces que suelen estar en la propia web de la organización, pero a veces lo encontrarás a lo mejor en la web de la editorial o quizá en la propia web o redes sociales del autor. Si hay algún autor que seguís, echadle un ojo a sus redes sociales para ver si os puede dar alguna indicación de por dónde va a estar firmando. Lo mismo va con el tema de la preparación para los encargos o las comisiones. Si hay algún dibujante que os gusta y al que seguís de hace tiempo y os apetece pedir un dibujo o una comisión, lo que yo os recomiendo es que habléis con ese dibujante por adelantado, normalmente por redes sociales, le preguntéis si va a hacer comisiones y si tiene lista. Porque hay veces que cuando tú ya llegas al salón, esa lista ya está completa, con lo que ya no puedes pedir. Es una lástima, porque ya que estás allí, pues es una pena, no puedo llevarte un dibujo de tu dibujante favorito y sería una pena. No siempre es así, hay veces que no tienen demasiado trabajo, van a juzgados y puedes llegar allí, pedir un dibujo y ya te lo hacen a lo largo de la mañana, a lo largo del día o cuando tengan un ratito. Pero hay veces que tienen una lista y una vez se cierra esa lista ya no tienes posibilidad de pedir nada, a no ser que sea algo que les vaya a llevar 5 segundos. Como una firma de un cómic, pero bueno, a menos te llevarías eso, pero sería una pena si andas buscando ese preciado dibujo, tesoro de tu dibujante favorito. Lleva pasta en metálico. La mayoría de stands, de editoriales, prácticamente todas tienen pago por tarjeta. Entonces, eso desde luego no va a ser ningún problema. Pero los autores no necesariamente van a tener un datáfono y a lo mejor las únicas alternativas que te podrían ofrecer si no llevas dinero en metálico puede ser Paypal o que les hagas un Bizum. Si aceptan ese tipo de pago, pues perfecto. Si no, tendrías un problema. Porque normalmente en los salones del cómic, que se hacen en ferias, en edificios enormes, que a lo mejor suelen estar alejadas de todo, no hay ningún cajero automático y a lo mejor te toca andar 15 o 20 minutos para encontrar el cajero más cercano. Con lo que siempre es recomendable llevar dinero en efectivo. También relacionado con las comisiones, tendríamos el soporte. Hay veces que puedes ir con tu hojita de papel para que te hagan el dibujo. En muchos casos el propio dibujante lleva material, pero a lo mejor no se da el caso. A lo mejor te dicen, sí, yo te hago el encargo, pero me tienes que traer tu material, el papel. Pero la mayoría de casos suelen tener ellos mismos el material porque ya te hacen el precio por todo. Pero a veces si vas con una hoja de papel que la pones en una carpeta, esa carpeta como la vas a tener en una mochila, con un montón de cómics, se va a chafar, se va a estropear. A no ser que tengas una carpeta bien resistente que pueda aguantar golpes y el peso de los cómics, yo te recomiendo, si no vas a llevar una carpeta buena, que te compres un libro. Un libro de dibujos, un libro en blanco. Que puedan ir haciéndote los dibujos, los autores. Hay de 100.000 tipos. Personalmente te recomendaría que buscaras uno en una tienda de materiales de arte, de dibujo, que sea algo que tenga un papel con un buen gramaje, que sea muy satinado, que no sea rugoso, porque si es rugoso ya no pueden dibujar bien, porque a lo mejor está pensado para acuarelas o témperas. Entonces, que sea muy satinado para que puedan deslizar bien el papel y la tinta. Hay veces que se pasan por alto las exposiciones, así que un consejo que sí que os voy a dar es reservar hueco para las exposiciones. Hay veces que se hacen unas exposiciones chulísimas, de autores que a lo mejor no conocéis y que nunca habríais conocido si no es porque a lo mejor os paséis por esa exposición. Dados una oportunidad porque hay veces que, bueno, en la gran mayoría de casos, los salones se curran mucho las exposiciones. Hay muchas que son muy chulas, muy bonitas y valen la pena. Así que reservad un hueco para las exposiciones. Otro consejo muy importante. Siempre hay tiempo para comprar. No llegues en el minuto uno y vayas a tu stand de la editorial favorita o a un stand de una tienda y compres como si te lo fueran a prohibir. Porque al final, si acabas de llegar, a ver si vas a estar una hora, pues bueno, vale, compra lo que quieras, evidentemente, pero si te vas a tirar allí todo el fin de semana, no compres carro loco el primer día. Sobre todo porque luego vas a tener que ir cargando esa mochila todo el santo día. Y es un engorro. Y te vas a acordar de la madre del que inventó el papel. Porque sí, es una cosa que yo he hecho, me he arrepentido y me he dado cuenta a base de palos. Siempre hay tiempo para comprar. Te puedes esperar al último momento. Si vas a comprar, sobre todo si vas a comprar novedades. Bueno, si vas a comprar cómic antiguo, porque a lo mejor, bueno, pues no hay tanta disponibilidad, pues vale. Pero no olvidemos que los anteriores del cómic son una tienda enorme. De hecho, yo, cuando he ido a los anteriores del cómic, siempre he ido hasta allí en transporte público. Ahora hablaremos de eso también. Siempre he ido en transporte público. En tren, sobre todo, o en avión. Y lo único que ya, ahora ya lo único que me compro es a lo mejor, porque a lo mejor hay un cómic de un autor que me interesa y que está allí, o es algo que me apetece leerme ya y me lo suelo leer en el viaje de vuelta. Pero es un cómic o dos. No lleno la cartera de cómics. Porque vivo en una ciudad donde, por suerte, tengo dos tiendas de cómics que están muy bien provistas y donde puedo comprar todas las novedades que quiera. No hace falta que me haga 500 kilómetros para llenarme la cartera de novedades. Además, tu librero local lo agradecerá. Transporte. Dependiendo de dónde sea, pues tienes muchas maneras de llegar hasta allí. Si tu si tu presupuesto es ajustado, puedes compartir coche y tienes opciones como BlaBlaCar que está muy bien y, bueno, a no ser que te tengas que hacer 800 o 1000 kilómetros, pues a lo mejor te sale muy bien de precio. Yo me he hecho muy vago en ese sentido y me gustan las cosas que me llevan hasta el sitio lo antes posible. Me suele gustar bastante el tren porque aprovecho esos viajes para leer cosas que tengo pendientes y demás. Pero bueno, el avión, pues si te queda cerca al aeropuerto es una opción muy válida. La primera vez que fui en San de Comité de Barcelona lo que hice, como no me podía permitir quedarme allí a dormir, lo que hacía era cogía un tren nocturno que ya no existe y salía de Alicante sobre las no sé 11 de la noche o una cosa así o 12 de la noche y llegaba a Barcelona por la mañana a las 7 o a las 8 de la mañana y así me pasaba todo el día en Barcelona y luego volvía en el último de la noche y hacía la vuelta eso lo hice lo hice un par de veces no lo recomiendo porque es muy cansado es muy pesado de hecho ese tren ya ni existe luego también lo hice en autobús odio el autobús porque soy muy alto y no me caben las piernas y ahora ya pues con trenes de alta velocidad y demás entiendo que no todo el mundo tiene acceso a ellos porque no no necesariamente van a vivir pues eso dentro de esa línea pero bueno si no pues el avión o lo que tengan pero hay diferentes maneras de llegar hasta allí e incluso para todo yo creo que para casi todos los bolsillos sobre todo creo que es más es el segundo si no el primero es el segundo consejo más importante que voy a daros en esta lista sed amables siempre sin excusas sin peros sed amables siempre sed amables con los autores con los empleados del salón sed amables con los con los empleados de los stands de editoriales etc sed amables con el resto de fans que está en la cola porque la amabilidad cuenta y cuenta muchísimo en este tipo de convenciones rara vez me he encontrado con alguien que fuera mal educado o directamente grosero pero cuando te pasa te acuerdas así que no seáis ese fan del que se va a acordar todo el mundo si vas a ver un autor sea amable dale las gracias por su tiempo si quieres estrechar la mano pues no hay ningún problema pero sea amable porque ellos están allí dando su tiempo para ti y y no no quiero sonar mal educado pero no te deben nada si te has comprado su cómic y se agradece pero no necesitan estar ahí para vender tvs por eso agradecerle su tiempo con los empleados del stand lo mismo están allí son muchas horas es algo que cansa atender a muchísima gente pasan por allí a lo mejor miles y miles de personas y lo mismo para el resto de gente que está allí los fans si estás en una cola y eres amable con la persona de adelante y no hace falta que seáis amigos que os hagáis amigos para toda la vida pero oye pero una cordialidad porque a lo mejor imagínate estás en la cola te encuentras indispuesto necesitas ir al baño lo que sea y si has sido amable con la persona de adelante con la persona de detrás te puede guardar el hueco para cuando vuelvas ese tipo de cosas sea amable siempre sea amable siempre no hace falta que sean los salones del cómic sea amable siempre pero en los salones del cómic ten en cuenta esto porque verás como lo agradecerás y además hará que la experiencia sea muchísimo mejor y por último el consejo yo creo que el más importante que os voy a dar que el que va por encima de todos los demás es cuídate quiero decir bebe agua toda el agua que puedas cómprate una botella no te la compres ahí porque normalmente te van a cobrar más cómprate una botella en alguna tienda de litro y medio te la metes en la mochila y vas bebiendo deshidratarse en un salón del cómic es lo más normal del mundo y te va a pasar y como te deshidrates te vas a sentir hecho polvo y por otro lado además de eso es descansa duerme cuando uno va al salón del cómic se encuentra con un mogollón de amigos va a tope parece que que no hay mañana descansa porque luego el día siguiente te vas a acordar no bebas alcohol o intenta controlar la ingesta de alcohol y duerme pues eso todas las horas que puedas porque si no el día no lo vas a aprovechar igual de bien pero eso sí como digo sobre todo beber agua y si no pues te compras una de estas que no son desechables la llenas y te la vas bebiendo así que nada creo que con esto tenéis toda la lista de 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 consejos y recomendaciones que os hago para que vuestra visita a salones del cómic convenciones, etc sean lo más satisfactorias posible así que nada gracias por por estar ahí gracias por escucharme y oye si os apetece pues como siempre suscribíos dadle a la campanita y si no pues no pasa nada que aquí soy siempre bienvenido gracias no ¡Gracias!